me quedo con las cosas dulces porque las facturas con el dulce de leche, la crema pastelera y el membrillo le ganaría a las facturas de acá a las facturas de acá acá no usan tantas acá no usan tantas mermeladas no usan nada, son básicamente especias y azúcar glas no le siento mucha cultura en cuanto a los panes, cambia creo que le doy más ventaja a los de España que a los de Argentina, hay más variedad bien, vos sos del sur un locro ahí, algo calentito, calamares a la romana me imagino que lo habrás probado hasta los fabrico apá, mirá que bien o locro, ¿cuál de los dos te quedás? yo sé que capaz que es diferente creo que me quedo con el locro, es más abundante y más llenador, las calamares a la romana son más bien como una entrada bueno, por ahora venimos con Argentina ahí arriba, ahora veremos a ver acá, a ver qué pasa la parrillada barbacoa, como le dicen la argentina o española y yo te digo la prega también incluye voy a ser medio voy a, tengo que decir que quizás me queda con la española nosotros tenemos nosotros hacemos muy bien el asado pero siempre lo dejamos bien cocido y acá hay diferentes tipos lo cual le puede agregar más variedad y más sabor ah, sí pues yo porque lo veo algunas veces viste como que todavía falta, ¿no? sí, algunos parecen crudos pero no están no están tan no están crudos sino que están cocidos cerca del máximo mirá están cerca del mínimo ahí está y yo te pregunto ahora yo sé que estás en Mirona pero bueno Barcelona o Buenos Aires ¿viniste a Buenos Aires alguna vez? sí, vine varias bien ¿con cuál te quedan las dos? porque las dos se viven en esa en esa rapidez ninguna de las dos sinceramente no me gustan tanto las ciudades grandes ¿Puerto Madrid o Girona? creo que me quedo ahora mismo con Girona ahí está bueno, ya estamos ahí sacándonos un poquito el puesto número uno de Argentina acá Sanidad que después quiero tocar un poquito de eso el tema de la Sanidad ¿cómo la ves ahí en España y cómo la veías acá en Argentina? bien voy a ser franco y no quiero tocar la política ni nada por el estilo sí ambas son muy sacrificadas ambas son muy sacrificadas pero voy a decir que de por sí la española tiene una una mayor una mayor sanidad que la Argentina en la Argentina no tenemos tantos equipos tantos equipos médicos como ha tenido España o probablemente nuestros hospitales se están cayendo a pedazos y a los de acá por lo menos parece que tienen estructuras sólidas y voy a ser franco no inauguran una y otra y otra y otra vez el mismo hospital acá inauguran solamente una vez el hospital y ya está funcionando eso lo dijiste por lo que pasa acá eso lo dijo acá es decir uy los hospitales públicos es lo mejor y todo eso cuando ves a Hugo Moyano o a Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández haciendo cumplir su lema ¿los has visto en el hospital Evita Perón de La Matanza o los has o has escuchado que están en el Otamendi de Buenos Aires? sí es verdad y acá ha habido muchos políticos pero la mayoría todos están internando en la sanidad pública lo cual deja mucho que decir de que la sanidad española por lo menos es mejor que la argentina o por lo menos los políticos de acá cumplen con lo que prometen sí es verdad es verdad tenés razón muy bien acá a ver pasando un poquito saliendo un poquito no digo política pero estábamos hablando por ahí pero ¿la música española o la argentina te gusta más? el tango tiene sus cosas pero el flamenco también está bueno ahí está muy bien muy bien entonces estás ahí 50 y 50 creo que no hay mejor y peor cada quien tiene sus cosas tiene sus cosas buenas sus cosas malas lo importante es ver cómo construimos con eso muy bien muy bien y las amistades ¿cómo te venís llevando con las amistades ahí en España? ¿tenés más amigos amigas españolas o argentinos todavía acá? todavía no he hecho muchos amigos en España así que voy a quedarme con las argentinas porque siempre estoy en contacto con ellos muy bien muy bien y a ver y acá el tema es ¿saliste a alguna juntada a una salidita a una fiesta por ahí? ¿no? todavía no todavía no me aseguré siempre de que primero sea el trabajo hasta poder estar seguro así que diría que todavía solo puedo tener las salidas argentinas en el corazón muy bien muy bien y bueno y domingos me imagino que no tantos porque trabajás pero ¿cómo lo ven los domingos ahí en España? ¿está todo muy apagado? ¿está todo bastante bien? estoy en una zona turística así que siempre está encendido el problema es que no he salido mucho de la zona turística ajá ok pero saliste al cine ¿estuviste en algún lado así como de paseo? estuve en el cine ¿y qué te pareció? bueno el doblaje es una diferencia únicamente en el doblaje las escenas siguen siendo iguales sí ¿y cómo te llevas con el doblaje? sí es complicado entenderlo a pesar de que ambos tenemos nuestro el mismo idioma tienen sus variaciones y no está mal el español es un rico es un rico y ¿y qué te pareció?